¿Qué es la reforma agraria? Y no obstante que una vez que nosotros dejamos el Partido Radical y conformamos el PIR rápidamente, no nos fuimos nosotros de la coalición de gobierno y el presidente Allende nos ofreció seguir participando en su gobierno y nos entregó dos ministerios, el Ministerio de Minas y el de Justicia. Pero a medida que se acentuaba estas políticas primeramente de expropiaciones y a medida que se acentuaba el desabastecimiento y seguían los conflictos y se endurecía más la posición de izquierda, izquierda pura, principalmente propiciada por el Partido Socialista y por el Partido Comunista, nosotros decidimos renunciar a la unidad popular, marginarnos de la unidad popular. Y inmediatamente cuando el Ministro de Justicia, Pepe Sangüesa, él se rehusó a firmar un veto respecto a un proyecto de ley que establecía áreas públicas y que tenía otras determinaciones que a nosotros nos preocuparon muchísimo, momento en que el propio Salvador Allende dijo, bueno, con este partido ya no podemos contar y de tal manera que decidimos, no es cierto, tanto él como nosotros, marginarnos del gobierno. De tal manera que terminaron entonces nuestras relaciones, no nos convertimos en un partido de oposición, ni mucho menos, sino que dejamos de participar en la responsabilidad del gobierno.